¿Y cómo lo tuviste que soltar en algún momento a Boy? Digo, en estos 30 años se tuvieron que soltar, se tuvieron que encontrar. Pero te digo, mira qué loco, nos tuvimos que soltar porque teníamos demasiados puntos en común. Claro. O sea, a ver, ¿qué te quiero decir? Viste esas parejas que hacen todo juntos. Sí. En algún momento que dijimos, che, paramos, soltemos, paramos un minuto. Soporta, claro. Claro, era como demasiadas coincidencias. Claro, claro. Es que todo es lado A y lado B en la vida. Genial, barra. Frío calor, ¿no? Claro, correte un rato. Así. Y yo también. Abrime la ventana un rato. No sé, querés irte de viaje, sí. Querés jugar al Scrabble, sí. Querés ver una película, sí. Lo que pasa es que hasta visualmente son absolutamente empáticos. Porque los ves y decís, son como, mirá lo que es esa foto. Esa foto es un cuadro. Esa foto se la podés ver a pleno. Esa. Pero la verdad creo que... Y aparte con la cereza fresca. Esa, esa. Mirá lo que es, si no es la tapa de bobo eso. Creo que es una, creo que es de verdad, es un tema, uno lo dice así, pero el no intentar poseer las relaciones en general. Porque, viste, uno a veces se percibe celoso o celosa, no solo del marido o de la pareja. Celosa de una amiga, que decís, pero ¿qué disparate? Claro. ¿Qué pasa? Porque se fue con otro grupo y yo... Claro. Hay un montón de temas derivados de la posesión y del creer que las... Porque entendemos el amor por ese lugar. Exacto. Como como si fuera una cosa... Y cuando se separaron un poquito en eso, ¿cómo fue eso? Que dijiste, bueno, hacemos todo igual. No, 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 esto sí fue paulativo. Mirá, tuvimos la famosa crisis de los siete años. Ah, sí. Comenzó. A esta vida. Yo tenía 12. Pero la tuvimos. Me acuerdo que decía, no, yo decía, no, no pasa nada, a los siete años llegó el barco y hizo así. Por eso le dije, va, va. Porque, a ver, era como una manera sutil de controlarnos. Era como... Claro. ¿Qué lindo? Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que hacía en ese momento un curso de teatro, no me acuerdo con quién. Había como... Estaba haciendo un seminario y entonces era, suponete, bueno, pero después del curso, suponete, ¿te espero comer? Sí, no sé, pero bueno. Pero yo por ahí me tardaba porque con los compañeros... Entonces era como, bueno, sí, pero bueno, al final la comida estaba... Tenías que darle a explicar. Se frió la comida. Se frió. Los 25 minutos de que quise mal. Llegué tarde a comer. Pero los dos eran iguales en ese sentido, vos lo mismo. Entonces era como una... Yo digo, sos como un ladrón de guante blanco. Claro. Era como el buena onda barra porque no llegaste. Y esas son las cosas que terminan desgastando a la pareja, ¿viste? Que después en definitiva quizás el amor está igual. Y se quiere seguir corriendo. Claro, porque el amor está igual, pero decís, esto ya no lo aguanto más. Bueno, entonces estuvo muy bueno porque nos avivamos a tiempo de que teníamos que realmente dejar algo de ese control. Claro. Que tenía que ver con el amor, pero que era un plomo igual. Claro, de la rutina, de la libertad. Tiene que ver con la rutina, con la convivencia. Y en las búsquedas y los aprendizajes apareció la terapia, el autoconocimiento. Ah, somos... Terapia es mi segundo nombre. Claro, la terapia reina, ¿no? Claro. Hay departamentos invertidos. Departamentos. Sí, no, aparte, Boy es hijo de psicóloga. Una de las primeras psicólogas de la Argentina, Mabela Lerán. Bueno, así que creo que se analiza desde los cinco, Boy. Sí, pobre. Sí, pobre. Pero terapia de pareja, terapia juntos, de pareja o esos juntos tampoco. Ah, hicimos, espera, hicimos un momento, ya ni me acuerdo por qué, qué era eso. Fue bueno olvidarse, ¿viste? No me acuerdo porque hicimos como, si te dijera, tres meses una terapia de pareja. Por algo puntual, por una pérdida puntual que han tenido en este encuentro. Y yo me quedé con el analista, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es tremenda. Porque yo en ese momento estaba sin terapeuta y nos cayó tan bien el terapeuta, que en el momento le dije, che, voy... Déjame lo que vos andate. Ya está, pero la reina... Ahí resolvimos todo, dijo, quedate con el tema, ahí resolvimos todo. El otro día estuvo... Camas juntas, viviendas separadas, porque tú viste que hoy la modalidad de familia y de pareja ha cambiado bastante, por suerte, para mí, en mi opinión. Pero, digo, modalidad, ¿eligen, siguen viviendo juntos estos 30 años? Sí, sí, sí. ¿Han decidido en algún momento dormitorios? No, hago cara porque somos un poco exagerados, ¿viste? Somos un poquito, osito, koala, un poco mucho a la noche. ¡Ah! Es un poquito como la patita enredada. ¿Él más que vos? Sí. ¿O no? Somos los dos un poco, sí. Esta semana, él estuvo resfriado, tuvo fiebre en el momento. Ay, le quité a hacer, que no te hacer. Somatizó él. Somatizó él el sábado. Lejos, porque no estabas para contagiarte vos. Yo dije, yo estoy como Messi en el mundial, yo no me puedo contagiar. No, no, yo estoy como, claro, ¿viste? Como encerrada en el AFA, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, primero compré barbijos, lo cual era absurdo en casa los dos con barbijos. Ah, exagerada. Y sí. Está bien, y tenés que cuidar. Estrenar con fiebre. Total. Y ahí me fui al cuarto de Rafa, mi hijo, que es ahora como mi escritorio, ponele. Y entonces, dije, estos días, cuartos separados. Y estuvo bueno, porque también en esta previa de tanto estrés con la obra, ¿viste? Los debuts y todo. Ay, pasar la letra. Era como si me hubiera ido a un hotel ahí nomás, ¿entendés? Era como, y él venía y me hablaba cerca en el cuarto. O sea, voy, ponete el barbijo, en el cuarto. Carol, te, bueno, ¿vas a volver? No, le dije, hasta que no estrenes no vuelvo. Así que, el sábado de la noche volví. Y estoy bien. Bueno, hablamos mucho de la vida. Hablamos de los hijos, hablamos de la pareja. Queremos hablar de la carrera.